Sí, hola Nico, ¿cómo andas? La verdad que bueno, emocionadísimo, siempre, insisto, en mi familia, como le decimos, nos ha traído muchas emociones, ya después de casi 20 años, ahora el 12 de agosto se cumplen 20 años de su fallecimiento, así que ya de casi, no, perdón, 18 años, después de 18 años ya nos sigue emocionando, ¿viste? Qué impresionante. Sí, sería un súper homenaje para él y para lo que le ha dedicado al club de sus amores que ha sido Talleres. ¿Qué significaba en tu casa Talleres? ¿Qué significa? Es como, es un, no te digo que una forma de ir porque nosotros estamos un poquito más allá del fanatismo en el sentido de, es un, es una relación muy íntima que nos lleva a nuestro abuelo, o sea, no va a, nosotros no somos esas personas y sin, sin querer juzgarnos, o sea, porque me parece bárbaro que lo hagan así, pero no somos esos fanáticos que tenemos todo el instrumentario de Talleres, que no sabemos todos los, todos los equipos y los nombres de todos los, todos los jugadores del momento, ni tenemos la historia bien fresca, digamos, en nuestra memoria. Es más la relación y el vínculo que nos une a nuestro abuelo, que le ha dado la vida a Talleres. Sí, pero se vive así, hoy, hoy, hoy por hoy, hasta, hasta con mi hijo, como que vemos los partidos juntos, no, no entiende nada, porque tiene nueve meses, pero, en el momento que, en los primeros recuerdos que tiene, seguramente va a ser de que yo le estoy hablando de Talleres, de ir a la cancha, de alentar, de alguna canción, seguramente, y eso me vincula directamente con mi abuelo, no, no tanto al club como club en sí, no sé si se entiende. Por lo que nos contaba Gabriel, que ha sido un estudioso también de esta historia, prácticamente nació y, 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 y los primeros pasos los dio adentro del club, ¿no? Y bueno, nació en el 1909, o sea, imagínate, a mí no me entra en la cabeza esa época, en 1909, le faltó vivir de esta pandemia, ¿no? Pero pasó dos guerras mundiales, este, y bueno, vieron a hacer el club, porque entra a trabajar en el ferrocarril, él vivía en Barrio Puerredón, y ahí estaban los ferrocarriles centrales, justamente ahí, como dice Gaby, en, en la nota, y empezó a trabajar ahí, y ahí se fundó Talleres, y él entra de chico a jugar en el club, y después pasó toda la vida adentro de Talleres, no sé cómo mi abuela lo va a dar, toda la verdad, porque debe haber ido a trabajar, y de trabajar se fue al club, y volvía, no sé, a la noche, a la casa de mi viejo, digamos. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. ¿Qué pensás, qué diría Don Sixto, que por lo que se ve, siempre fue un tipo de bajo perfil, ¿no? Se movió, trabajó por el club, pero de bajo perfil, ¿qué diría hoy? Si supieran que están pensando en evaluar la fecha del día del hincha de Talleres, el día de su cumpleaños. Yo creo que no Carrea sabe nada, o sea, buscaría la forma de evitarlo, y seguramente buscaría un reemplazante, el cual él consideraría un poco más importante, pero no quisiera saber nada, él siempre ha sido, sí, de muy perfil bajo, aportando desde su anonimato todo lo que ha tenido para aportar, él siempre ha sido así, de hecho, de hecho, si no fuese por Gaby, que está en esta movida de querer un poco hacer notar la historia del club, o sea, justamente su paso por Talleres pasa desapercibido, porque él podría haber hecho otra carrera, si se quiere, entre comillas, lo digo, dentro del club, pero lo ha querido hacer desde el trabajo que no se ve, digamos, ¿por qué él ha sido así? Nano, lo último que te pregunto, ¿tenés algún recuerdo, algún momento, no sé, algún consejo, algo que te haya dicho durante su vida, tu abuelo? Bueno, como te contaba antes, yo sí, él falleció, yo tenía 20 años, y esto de nosotros vivir acá en Jesús María, y él vivir en Córdoba, sumado a que mi viejo, que es el vínculo directo que tendría con él, digamos, falleció cuando yo tenía cuatro, pero se hizo medio difícil la relación, no es que no teníamos relación, pero no era muy frecuente, y cuando él estaba en el club, él dejó el club en el año 88, y yo en el año 88 tenía seis años, así que como que, mucho de sí, en el club no viví. Después he ido muchas veces a la cancha con él, recuerdo una vez, muy puntual, que fui a ver talleres todavía jugados en primera, o sea, no habían pasado esos 12 años que no estuvimos en primera, y fui a ver talleres Vélez al cható con él, obviamente le abrieron todas las puertas, él pasaba, no necesitábamos, no necesitábamos ni mostrar el documento, y recuerdo que perdimos 2 a 0, y fue una de las pocas veces que fui con él, porque ya estaba grande, y como que me dio a entender de que era muy bastante, no muy bella, así que me dolió, tengo ese récord así, me río ahora, pero en su momento me dolió bastante. Habíamos perdido ese partido, habíamos jugado muy mal, y...